Hola mi querida comunidad del perfume, como están? Bienvenidos a Gaby Pasión Perfumada y Más y este nuevo programa de los domingos y los perfumes usados en la semana bueno, el frío llegó para quedarse acá en Buenos Aires y en creo que todo el país pero bueno, como les digo siempre, uno se pone lo que quiere, cuando quiere y particularmente cuando uno está muy sensible olfativamente y medio congestionado, como es mi caso no estoy eligiendo perfumes punzantes, si los estoy sintiendo en la calle estoy sintiendo mucho el perfume My Way, que saben que no es de mis favoritos para nada y es un perfume que me produce, no, ni alergia ni nada a sentirlo, sino que me produce como un malestar como explicarles, como que no me gusta, es un perfume que no es para mí creo que es un buen perfume, está siendo muy inspirado también por otras marcas yo creo que en todo el mundo, tiene bastantes flankers, conozco sus flankers también los he ido a sentir a la perfumería, porque digo, bueno, quizás no me gusta el primero que salió pero quizás algún flanker me gusta, pero hasta ahora no encontré la vuelta a ese perfume y en este momento que estoy tan congestionada, porque todavía no se me fue toda esta congestión por el frío, que ha venido de golpe, es como que son esos días que me molesta más pero es uno de los perfumes que las argentinas, por lo menos acá en Buenos Aires, habitualmente usan estoy sintiendo mucho La Vida es Bella o La Vie Belle de Lancôme y este My Way de Armani pero realmente no, saben que entre La Vida es Bella y My Way creo que elijo sentir un poquito La Vida es Bella porque es un poco más cremoso y My Way lo noto muy punzante bueno, este es como una intro que les quería comentar y contar, que es lo que estoy sintiendo mucho en la calle muchísimo My Way, muchísimo acá pero saben que no, no lo tengo porque precisamente por eso, no es de mis favoritos tampoco tengo inspiraciones, porque realmente no van conmigo bueno, vamos a los perfumes, que es lo que ustedes vinieron a ver estuve usando nuevamente este perfume de Paroma Herrera bailarina argentina, tiene reseña en el canal este perfume argentino está inspirando a Berberger que ese perfume sí me gusta muchísimo, el primero que salió me gusta mucho y como les dije la semana pasada este perfume, que lo repetí dos o tres veces en la semana también lo pueden encontrar en la misma empresa Canon Fragancias o Fragancias Canon en el Ciel Magic ese sí me gusta y tiene muy buena calidad de inspiración me dura exactamente igual que el original un perfumazo que estuve usando que me encanta, me encanta, me encanta es un vintage muy raro y que tiene vigencia y tiene sus adeptos si no lo conocés te invito a que lo pruebes el Tresor clásico, el primero que salió nada que ver con la Nuit Tresor no, no van por ahí los tiros van por otro lado esto es un perfumazo a mí la Nuit Tresor no me llega para nada si hay alguno de sus flankers como el Nude pero este me encanta la Tresor de Lancome perfumazo esto sí que es un señor perfume me fascina también estuve usando y haciendo un layering Fancy de Jessica Simpson un clásico el primero que salió no acá precisamente acá vino por encargos pero bueno este perfume fue un obsequio de una amiga que tengo en otro país y me gusta mucho es como que me estoy recién ahora adaptando a Fancy de Jessica Simpson y a este sutil dulce cremoso que me gusta muchísimo que más estuve usando otro perfume que me fascina y creo que a muchas de ustedes también es Hypnotic Poison de Dior perfumazo esto sí que es un señor perfume también me fascina que cosa más linda dulce, delicada, elegante creo que a muchas mujeres les gusta este perfume no es para nada invasivo es sumamente como les digo elegante Hypnotic Poison un perfume para mí para todo el día día de noche una ocasión especial una salida especial una fiesta ¿va? es un señor comodín así que Hypnotic Poison de Dior perfumazo otro que estuve usando que me encanta y tengo que prontamente comprar reposición es Montblanc Signature que se los mostré un montón de veces creo que le hice reseña en el canal que cosa más linda por favor si tiene reseña en el canal busquenla en perfumes de diseñador en el playlist de reseñas de perfumes de diseñador ahí está la reseña de este perfume que cosa más linda este frasco es el de 30 mililitros por eso es la forma más altita cuando es más a medida que va el de 50 y el de 100 mililitros es súper gordito ahí en el video les explico por qué tiene esta forma este frasco de Signature de Montblanc de las inspiraciones de bouquet que las pueden encargar a Verónica de Infinity Córdoba que muchas veces les dejé el link a su Instagram tienen que buscar también los videos de perfumes de inspiración ahí van a encontrar en la cajita de descripción el link para comprar estos perfumes que están buenísimos este es el Metallic de Tom Ford mi súper favorito de esta marca que me dura todo el día me encanta una concentración de más esencia que las demás inspiraciones no es para nada caro se vende solamente en Argentina me fascina está muy muy capturado Metallic de Tom Ford qué más bueno un perfume que me encanta y que sí como el Signature quiero reponer es el White Tea de Elizabeth Arden porque como lo verán está por acabarse tiene menos de la mitad este es un perfume que también tiene reseña en el canal un perfume que tiene la nota de yerba mate muy identificable para nosotros los argentinos para los uruguayos para los paraguayos que tomamos mate o mate cocido que es no en el recipiente de mate sino en los saquitos como si fuera té pero va la yerba mate ahí pueden sentir también el aroma está por todo el mundo la yerba mate así que si tiene la posibilidad de sentirla a la hierba seca siéntanla y van a notar que es muy familiar si lo comparan con este perfume también hay varios perfumes con la nota de yerba mate como hay uno que es de Rosendo Mate que en ese momento no me acuerdo el nombre pero super nota de la yerba mate otro perfume que estuve usando en la almohada es Susurro de Bagués de la línea Véspero este perfume que ya te estuve hablando la semana pasada que no tiene nada que ver con los perfumes de Diptyc ninguno de ellos de la lista así no sé que se parece nada más que el frasquito y nada más super de aromaterapia te recomiendo que lo uses en la almohada después del baño ponerlo en las sábanas super super relajante este perfume si estás estresado si estás querés un momento de calma te querés poner a ver la televisión o leer un libro hasta poder ir a un tapizado de algún sofá o sillón queda muy muy bonito esta esta farancia de Bagués que me encanta realmente las conozco a todas y todas son de aromaterapia muy bien por la línea Véspero que es toda de aromaterapia que tiene aceites tiene cremas tiene cremas de masajes me encanta esa línea de Bagués que más que más estuve usando bueno mi perfume del día de hoy que es este si 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 un perfume de verano en pleno invierno frío frío Green Tea de Elizabeth Arden me encanta este perfume me encanta super adecuado podés ponerte a piacere y en otros lados es un perfume muy económico el primero que salió el clásico Green Tea y bueno para mí esto es placer absoluto sabes que me fascinan los perfumes de Elizabeth Arden tienen una impronta muy peculiar ahí lo ven sin collarín eso me muestra que es un perfume de la línea económica de Elizabeth Arden y bueno me encanta este perfume también lo pueden encontrar en Body Splash como siempre les digo que lo tuve y me encanta pero es prácticamente lo mismo en distintos frascos en cuanto a duración no busques duración en este tipo de perfumes siempre Green Tea clásico fue para reaplicar siempre otro perfume que estuve repitiendo pero es como que esta vez me llevó a molestar porque me puse demasiadas atomizaciones sin pensar estaba apurada es Word de Kenzo Kenzo Word me puse demasiado así que esperé que se evaporara y recién a las 3 horas es cuando empecé a sentir el placer de sentirlo en mí porque se me ha ido la mano y bueno es un perfume para aplicarse pocas atomizaciones 3 o 4 están perfectas más de eso ya es como que es mucho y más como les estoy diciendo si estoy congestionada y tengo muy sensible el olfato pero extremadamente sensible el olfato así que tiene que ser todo suavecito tranquilito y tiene que ver también el estado de ánimo o si estás muy cansado si estás muy estresado si trabajas con gente en cuanto a la energía de la gente eso también tiene muchísimo que ver no tanto por molestar o no a la persona sino cuando trabajas con mucha gente está bueno tener un perfume de proximidad para uno mismo en mi caso particular y no esos perfumes que dejan demasiada estela porque es como que con los humores y todo es como que el perfume puede mutar no sé si te pasó te leo en comentarios el perfume depende de que perfume puede llegar a mutar en contra no sé si me entendés salvo ciertas excepciones por ejemplo yo me pongo The One de Dolce & Capana y es un perfume que por más que haya un millón de personas a mi alrededor me produce placer pero hay perfumes que de acuerdo como estoy yo ahora últimamente que antes no pasaba nada están reaccionando o sea yo reacciono diferente a estos perfumes por eso es como que si los uso uso menos atomizaciones otro que me fascina y no me importa que haya un montón de gente es Ángel que mucha gente no le gusta a mi me encanta Ángel de Mugler Eau de Parfum Maravilla de Perfume y es el perfume firma de Mirtha Legrand una de nuestras grandes actrices y conductoras de la televisión que eligió este gourmand icónico de la perfumería que ya quedó como un hito para siempre marcó un antes y un después en la perfumería Ángel de Thierry Mugler como se llamaba en el momento que salió otro que me encanta y que tengo que investigar si hay todavía está saliendo es el Leó Intense de Kenzo tengo que ver porque la otra vez que estuve en perfumería no me fijé si este está calculo que sí si no siempre ustedes que son tan rápidos me dicen si está o no está la verdad que hacemos buen equipo mi comunidad y yo hacemos muy buen equipo porque muchas cosas que yo no tengo tiempo de ver y todo eso me lo dicen ustedes me dan títulos nuevos así que estoy súper súper agradecida perfumazo este de Kenzo también que lo repetí esta semana es como que tiene que lo quiero despegar un poco de mis manos porque me lo voy a terminar están bastante salados los perfumes muy caros y este perfume particularmente no encontré nunca ninguna inspiración buena ni buena ni mala nunca lo sentí ninguna inspiración ninguna marca algo que esté igual porque eso para mí es una maravilla este perfume te lo dije en un montón de videos y tiene reseña en el canal que les hice creo que hace dos años y es mi segundo frasco así que bueno estos fueron mis perfumes de la semana espero que vos compartas como todas las semanas los tuyos las leo no estoy teniendo mucho tiempo para escribirles pero si las leo y bueno a muchas les puse el corazoncito pero si las leí muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por haber visto el blog que fue súper improvisado me dieron ganas de sacar el teléfono y grabarles así en vertical porque estaba en la calle no tenía el soporte para bloguear y como que no era tanto el camino que tenía que hacer para regresar pero tenía ganas de compartirles parte de la ciudad que yo atravieso algunos en algunos días de mi vida en el mes después de trabajar y bueno fui a ver perfumes ajuleriaque y bueno tenía que esa pasadita obligada y bueno quise compartir con ustedes un poquito del barrio de la recoleta sé que muchas una persona me pidió que lo hicieran horizontal pero bueno precisamente por tema de seguridad del celular no lo puse en horizontal lo sentía más cómodo para mí ponerlo en vertical pero bueno vieron que les hice un poquito de una edición así para que no se vea todo negro al costado creo que le puse un poquito de color y al final le puse un videito micro videito que grabé así como un video relámpago de el salón de perfumes junto cuando no había nadie de público porque vieron que a veces las personas se pueden llegar a molestar que no les gustan que las graben y bueno no hay que invadir espacio personal ajeno y pero vieron más o menos un pantallazo faltaba ver obviamente pero bueno de a poquito vamos a ir mejorando yo sé que les gustó ese video les gustó me di cuenta por las vistas y por los likes muchísimas gracias es nuevo para mí hay que adentrarse en cosas nuevas para no estancar porque las redes están súper están tremendas y hay creadores de contenido que la verdad que ya puedo hacer unas unas maravillas yo consumo mucho a veces reels de instagram que están buenísimos algunos se los comparto pero realmente hay mucho trabajo de edición atrás de eso es muy importante a veces darles un corazón no solamente a mí sino hay montones de personas que hacen unos videos espectaculares y los suben a las redes sin inteligencia artificial y algunos con inteligencia artificial y realmente eso hay que ponderarlo ¿no? hay cosas muy lindas puedes encontrar de todo en las redes si la sabemos como yo digo siempre sabemos usar bien las redes son muy útiles nos acercan a mucha gente cosa que hasta hace bastante no sé más o menos unos 15 años 20 años no no teníamos tanto acceso ahora hay muchísimas redes para todos los gustos si te gustan o no las redes tenés como para distintos niveles de redes también tenemos muchas plataformas de streaming la que más consumo yo es YouTube pero también consumo plataformas más que nada de música yo creo que lo que más consumo son plataformas de música como Spotify y hay otra que está dando vuelta que tiene mejor fidelidad y bueno si ves mis historias de Instagram te subo también Reels que suben otras personas de música que es lo que más consumo en el día no consumo mucho YouTube por el tema de mi trabajo pero sí a modo relax consumo mucho Spotify que es una plataforma que no no es libre pero tampoco es muy cara y si no gente radio mucha radio tenemos radio con FM con casi nada de publicidad sabemos que la publicidad es necesaria porque es lo que nos da a la gente que trabajamos en las plataformas o en las radios nos dan una entrada por eso es importante también el tema de las de las publicidades y se agradecen que quieran patrocinar nuestro nuestro trabajo así que bueno quería compartir con eso que si estás con el frío que no querés salir o no querés gastar demasiado y tenés estas plataformas en tu casa o tenés Netflix que es otra plataforma hay montones de plataformas que te pongas a ver o una película o una miniserie y bueno de acuerdo a tu gusto podés relajarte un poquito mientras tanto te podés hacer un skin un masajito tomarte una infusión y pasarla relajado tranquilo o haciendo o haciendo algo que te gusta como cocinar tejer tengo bastantes conocidos que les encanta tejer están incursionando en el tema postres bueno esas cositas que te hacen bien cocinar tu propia comida no comprarla siempre hecha esas cosas hacen mucho al espíritu y yo creo que es lo que estamos necesitando no tanto mirar afuera sino mirarnos adentro y hacer cositas que nos gusten para nosotros para nuestra familia o para nuestras mascotas estamos yo por lo menos estoy en esa onda y a modo recomendación es lo que te vengo a contar que hago yo a veces para relajarme como te digo el tema del skin care me gustan mucho los los que hay drama hay gente que le gustan como les dije en otros videos las series árabes el tema es enganchar con algo que te baje 40 cambios y no estresarte ver algo tranquilo bueno si te gustan las películas de terror y todo eso es como que si descargas ahí está todo bien no me gustan mucho las series violentas antes las veía pero hay ciertos niveles de violencia por eso este mundo del arte visual y también de lo sensorial es muy amplio porque todos somos distintos y a todos nos gustan diferentes cosas pero es como que yo veo que hay menos gente que está consumiendo violencia no sé si ustedes lo están notando hay menos gente que está consumiendo violencia porque ya hay demasiada violencia y no queremos más así que hasta acá llegó el video gracias por escucharme gracias por tu like que me ayuda un montón gracias por verlo completo que también me ayudó muchísimo campanita activa porque vienen algunos videitos distintos gracias por verlos gracias por la respuesta inmediata a mis fieles seguidores de siempre los quiero mucho nos vemos en el próximo video